¿Qué tal? Un día más con todos ustedes para recordarle algunos de los contenidos del periódico en la edición de este sábado. Lamentablemente sigue el foco puesto en la incidencia del impacto del fuego en la provincia, con dos escenarios fundamentales en Prado Albar y también en la zona de Valdehorras. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Pues que el fuego camina hasta seguir quemando una cantidad ingente de hectáreas, tantas como que en la primera estadística conocemos que ya hay más de mil hectáreas que han sido arrasadas por el fuego, mil hectáreas más que en el peor de los escenarios de años anteriores. Hay una importante apuesta informativa en las primeras páginas de la sección de local en torno a este asunto. El primero de los enfoques lo realiza nuestro compañero Sergio Conde. Los incendios de Calvallera de Valdehorras, Vilariño de Conso y Oimbra han acabado ya con 19.000 hectáreas. Esto supone mil hectáreas más que las arrasadas en los últimos cuatro años, 2018, 2019, 2020 y 2021. Además, este ya es el tercer peor año en materia de incendios, solo superado por las olas de 2017 y 2011. Algunas cosas en el terreno económico van especialmente mal en este 2022, otras van especialmente bien. En cuanto a esto último, por ejemplo, los datos de turismo. Ayer el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer el comportamiento en el mes de junio y por lo que a la provincia de Urense hay más de 30.000 visitantes, lo cual constituye un buen dato. Lo amplía nuestro compañero Aitor Pereira. Así es, el sector turístico urensano tenía muchas esperanzas puestas en este verano y por el momento las cifras le están dando la razón. Este junio fue el mejor sexto mes del año en lo que a llegada de turistas se refiere. Más de 31.000 viajeros eligieron los hoteles de la provincia urensana. El turismo nacional sigue siendo el más importante, aportando cerca del 90% de los viajeros. Y también ayer se dieron a conocer los datos de la concesión de hipotecas, una valoración y un pormenorizado análisis que hace también Aitor Pereira. El mercado de las hipotecas vive meses calientes. La subida de tipos de interés que el Banco Central Europeo anunció esta semana hace prever con toda seguridad un encarecimiento de los créditos hipotecarios. Ante este escenario, los urensanos aprovecharon los meses previos para rubricar sus hipotecas. El mes de mayo nos dejó un total de 185 firmas, el cuarto registro más alto de la última década. También en la sección de local, nuestra compañera Sianacid aborda las carencias, la demanda de soluciones y la solicitud de más medios para los agentes de la Policía Nacional. La Asociación Jusapol convoca una marcha reivindicativa el Día del Apóstol, el próximo lunes, en la capital gallega. Los policías nacionales dourenses se unirán a esta concentración para reclamar mejoras, entre otras, la equiparación salarial a los cuerpos autonómicos o condiciones de trabajo dignas. En otras secciones del periódico, por ejemplo en la de Nacional, se presta atención al Comité Federal que celebra el PSOE hoy en Madrid. Hay encima de la mesa muchas propuestas, hay mucha expectación en clave política para ver cómo resuelve algunas lagunas y fortalece también el partido hacia el futuro, el partido que lidera Pedro Sánchez. En Economía, el periódico recuerda que la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, y el responsable del Banco de España han estado reunidos. ¿Con qué motivo? Entre otros, analizar la situación económica en España, pero también la posibilidad de implantar un impuesto a la banca. En cuanto al tiempo, viene un fin de semana caracterizado por las altas temperaturas, no en onla de calor, pero sí con cielos mayoritariamente despejados y termómetros por encima de los 30 grados. Que tengan un buen día, que tengan un buen fin de semana y la región seguirá pendiente de la actualidad de estos días. ¡Gracias!